porque son responsables. Exacto. Bueno, se viene la nueva era y creo que es la última entrevista que haremos y después vendrá la máquina. Sí. Vendrá la inteligencia artificial a reemplazarlos. Ajá. A ustedes, a mí no, yo soy irreemplazable. Irreemplazable. Como yo no hago nada, la máquina no puede hacer nada, entonces tiene que hacer algo. Pero vieron eso. Lo tenemos acá al señor Andrés Romero, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ay, qué voz. Eso es feo en la voz de la inteligencia artificial. Voy a tratar de abrir la boca lo máximo posible y hacer todas las heces posibles. Eso es importante. Vamos a colaborarnos entre todos y preguntarle al magíster en tecnología de información y profesor universitario de la Universidad Nacional del Nordeste, al licenciado Alejandro Soler, también sobre esta problemática. Muy bien, pero antes le parece que veamos el video. Sí, vamos a ver el video de lo que se viene a criterio de los que apuestan a la inteligencia artificial y los que nos van a reemplazar a nosotros acá, en dos días más. A ver, mostrame, mire la guayena esa. Tiene audio. Al 2024 no solo vamos a poner... Pero hay dos audios. La inteligencia artificial no ha podido determinar cuál de los audios sería, pero ya va, ya va. Ya vendrá la máquina que también va a regla eso. Alguna cosa que tenés a ver. No, Switcher también vamos a tener en inteligencia artificial. Aclaremos que yo no soy el especialista porque aparecí en cámara por las dudas para... No, no, pero... Escuchá, pero Andrés hay que decir que... Está en discepción, está en conclusión, digamos. Él no es especialista, pero lo que hay que decir es que Andrés es un chico que lee muchísimo sobre inteligencia y le apasiona el tema. O sea, además, los títulos, bueno, viste, está todo bien, pero a él le gusta mucho. Y a mí me ha enseñado. Espera un cachito para que no. Licenciado Soler, usted está en línea. Buen día. Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aguardo un segundito porque le vamos a mostrar a los televidentes esta propuesta de una inteligencia artificial que se ocupa ya a brindar información, en este caso puntual, hablando de la moneda, del dólar y de las modificaciones. A ver qué dice la imagen que compartimos con el señor Martín Alarcón. Ambos quedaron por encima del dólar libre, que quedó quieto en 1.005 dólares. Pero en las últimas jornadas la distancia entre las distintas cotizaciones se achicaron a valores mínimos, por lo que no sería extraño que ajusten la jornada de hoy. Tras el freno al DNU, los dólares financieros sufrieron su primer salto fuerte desde que asumió mi ley. Quedaron por encima de los 2.000 dólares en todas sus variantes, quedando incluso por encima del dólar libre. Me pregunta Andrés, Andrés, le digo eso. O sea, ¿eso en serio no es un ser humano? No es un ser humano. Lo más loco es que ya hay de mucha más calidad encima. Este creo que es de un informativo que se hizo para Argentina, es la primera vez que se ponen a Argentina. Pero los testeos que hay ya son elevadísimos. Bueno, voy juntando mi calchita. Vamos a ir aportando, por ejemplo, no tiene arruga, no está mal peinada. Qué lindo, qué suerte tiene la inteligencia artificial, que lo tiene que estar todo el tiempo con un peinecito. Exacto. No, 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 no está ni gordo ni flaco. Nosotros no clasificamos ahí, ¿eh? Yo creo que es para aumentar productividad solamente. En el caso, por ejemplo, Marce, vos a la mañana decís, bueno, yo voy a hacer de 6 a 7 de la mañana, voy a estar haciendo... Bueno, pícate, mirá, esta chica que estamos viendo, mirá, esa modelo que estamos viendo ahí ahora en pantalla, tecnólogo, me agrego. Está bien, está muy bien. Para esta chica, por ejemplo, no existe. No existe el lugar, no existe la modelo, no existe una chica que es un invento, digamos, está hecho con inteligencia artificial. Es una modelo, este fue presentado hace muy poquito, tiene sus redes sociales y demás, futbolistas y demás, ya le han enviado mensaje, por supuesto. Se enamoraron de la que no existe. Pero mirá lo increíble que es la calidad con la que se ve. Por supuesto. Hoy en día, bueno, ya lo sabíamos hace rato, pero no podemos confiar en lo que vemos ya en la pantalla. Es increíble, pero no se puede confiar más. Vamos a profundizar un poquito más, porque está en línea el licenciado Alejandro Soler. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto que hoy se observa como una especie de prueba o monitoreo hacia que el futuro vaya creciendo y avanzando y sustituyendo algunas cosas, licenciado? Bueno, creo que ya no estamos en la etapa de prueba. ¿Ya no? Ya estamos viviendo una realidad que, como bien decían, es un tema que lo venimos, seguimos desarrollando desde hace tiempo. Hoy por hoy, la informática da sus recursos como para que se puedan hacer este tipo de cosas. Pero no son pruebas. Estamos en un mundo real donde es cierto, no se puede confiar. Antes eran las fake news, donde uno tenía la posibilidad de ir a cierto, buscaba en internet. Hoy va a ser muy difícil, es difícil confiar en alguien que te está hablando, no solamente desde un video, sino en tiempo real. Hoy te está hablando con alguien que no existe. Y cuando hablamos en tiempo real, ¿significa que la respuesta no está estructurada, sino que se genera en base a lo que uno le va preguntando? Exacto. Estas son, a ver, como para entenderlo en un lenguaje común. Son programaciones que se van incorporando dentro de sistemas informáticos de aprendizaje, que van aprendiendo con el tiempo. No hay solo una empresa, hay varias empresas que brindan este servicio, algunas de forma gratuita y otras, obviamente, en forma comercial, pero uno tiene la posibilidad con, por ejemplo, el más conocido, que es el chat GPT, de hacer las pruebas, ir preguntándole cosas y le va a ir respondiendo en formato texto o en formato de audio, en el idioma que uno quiera. Eso también es otra cosa. Uno puede hablar conversaciones y hablar con alguien que directamente no existe y con las respuestas que uno le va dando, porque esto es, va alimentando la máquina. Entonces, la computadora, hablemos de así de forma genérica, puede ir aprendiendo con lo que uno le da de información. Y es otra de las cosas también que hay que tener en cuenta, la respuesta que uno puede tener de la computadora todavía tiene la posibilidad de dudar, porque por ahí se lo alimentó con información errónea y esa información a nosotros no nos puede dar información que no es exacta. Si vamos al caso, los humanos también hacemos lo mismo, nos alimentamos con información errónea muchas veces y damos a conocer ese tipo de información. Una cosa, Alejandro, ¿cómo estás? Andrés te habla. Bien, bien, bien. Hola, Andrés, querido. ¿Cómo andás, Alejandro? Una cosa nomás que quería sumar a tu testimonio. Vos sabés que el hecho de saber que la inteligencia artificial no es que responde verdades absolutas. Exacto. Es verosímil. O sea, suena real, puede ser real, pero puede ser mentira también. Sí. Ahora me gustaría finalizar, dar algunos conceptos sobre lo bueno y sobre lo malo de la inteligencia artificial. O lo podemos encontrar en el teléfono, puede ser divertido. Hace algún tiempo se habló mucho de la Skyrim, de Terminator, nosotros que tenemos unos anitos de la revolución de las máquinas. La verdad, la verdadera noticia es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. La inteligencia artificial, así como está evolucionando, tranquilamente no necesita del hombre, porque tiene un robot que puede volver a armarla, programarla, así como la película. No creemos que lo próximo en los baños venideros ocurra, pero los grandes cráneos del mundo pueden tener ese temor, tienen ese temor de que en algún momento esto ocurra. Que las computadoras, la informática, la inteligencia artificial y sus máquinas decidan que el ser humano no es necesario y nos saquen de un plumazo. ¡Qué miedito! Recién decía, no va a necesitar del hombre. Claro. Pero en algún momento sabés que hoy la desenchufo. ¿Cómo que no va a necesitar el hombre? Pero la máquina va a saber que vos la querés desenchufar y ya va a hacer algo para que no la desenchufe. Vos sabés que siempre traigo este ejemplo, hay una computadora en una de las tantas pruebas que se venían haciendo, le dan retos, le dieron un reto a una inteligencia artificial para que obtenga información para saquear determinado sistema. Ingresaron determinado sistema y la dejaron solamente conectada dentro de un laboratorio. Cortaron todo lo que sean salidas a internet y se dejaron conectadas dentro de la internet, en una red interna. ¿Qué es lo que hizo esta inteligencia artificial? Llamó a uno de los técnicos y le pidió la información para poder salir del recinto donde estaba aislada. Y eso no se lo enseñó nadie. Eso fue inteligencia que fue creando a partir de lo que ya sabía, de la posibilidad de saquear el sistema, pero no a través de la informática, sino lo que se llama ingeniería social. Llamar a alguien para pedirle el número para que me facilite la salida, el famoso cuento del tío, para obtener la información. Y eso lo hizo una inteligencia artificial. ¡Ay, Jesús misericordioso! Por eso cuando uno dice que la desconectan, no es cuestión de ir y desconectarla. Obviamente, estamos hablando de diferentes niveles de inteligencia artificial. Una cosa es una computadora que me permite generar textos, que explique cuestiones escolares, educativas. Y otra es una computadora a nivel gubernamental, en un entorno militar. Hay diferentes niveles. Yo siempre digo, uno tiene que tener en cuenta, lo que ve en internet y es gratis, no quiero ni pensar lo que te cobran o lo que están haciendo en un nivel militar, porque eso realmente sí da miedo. Lo otro, lo que te muestran y que es gratis y que puedes bajar en internet y hablar, y que te genere información o resolución de problemas que tenés a diario, si esto, lo otro, no es relativamente complejo, pero a nivel militar, eso sí es realmente muy tenoroso. Esta pregunta que les quiero hacerle a los dos en este contexto, digamos, más una cuestión filosófica que otra cosa, pero, ¿qué creen que puede, o sea, una vez que las computadoras hagan todo, se encarguen de todo, no sé, de contaduría, de todo lo que se les ocurra de todas las profesiones, ¿qué creen o cuál creen que va a ser el papel del ser humano el día de mañana? Si ya se pueden autoprogramar, si ya pueden hacer todo, ¿para qué vamos a estar? Sí, ese es el temor que tienen muchos, porque obviamente el ser humano puede aportar muy poco en ese sentido. Bueno, ustedes saben que, bueno, a los que me conocen, que me gusta el tema de la radio y la comunicación, hace una semana, dos semanas atrás, veía que existe, no recuerdo el nombre exacto, de la emisora que tiene Argentina, tiene todo su sistema a través de la inteligencia artificial. Tiene sus pautas comerciales, tiene su locución, que obtiene la información a través de lo que está ocurriendo. En Estados Unidos había comenzado, hace algunos meses atrás, una emisora que pasaba la programación en base, escuchen esto porque realmente es para entender el poder que tiene la inteligencia artificial, una radio que pasa la música en base a una programación que tiene, y las noticias de cada media hora o de cada hora son en base a los temas que la gente está hablando en las redes sociales de forma local. Es decir, en el mismo tiempo, en el mismo tiempo real, en el mismo tiempo real. Sí, en el mismo tiempo real. En corriente hablamos del dengue, entonces la inteligencia artificial recaba toda la información y pasa fragmentos de música, fragmentos de noticias, tantos minutos en cada rotativo. No interviene el hombre para nada. Alejandro, no quería sumar también un poquito más, el hecho es que de esta tecnología nueva, por decirlo de alguna manera, ha ocurrido a lo largo de los años en la historia de la humanidad que tecnologías irrumpan en la vida industrial o la vida cotidiana de las personas, eso es normal y ha ocurrido en infinidad de oportunidades. La diferencia, para contar a la gente por ahí un poco, que hay en esta oportunidad con el tema de la inteligencia artificial, es que nunca hubo una tecnología que supere en inteligencia al humano, porque en la Tierra en sí domina al humano porque es el ser más inteligente. Pero si traemos un ser más inteligente todavía, ahí es donde se encuentra esa dicotomía, o por lo menos es lo que a nivel global se plantea como un problema o por lo menos una alerta para que se regule. ¿Y de qué depende eso, Andrés? ¿De qué depende eso? ¿De qué se expanda y que sea aceptado? Hay regulaciones que tienen que hacer los gobiernos, básicamente, porque realmente es un problema en ese aspecto, digamos, es un ser exactamente con más inteligencia que el humano. Totalmente. Arrancamos la nota con los límites, y en este caso no hay límites. Los límites podrán ser la materia, los materiales, la electricidad, la energía, la forma de montaje, este tipo de aparatos, porque son computadoras, nada más que están súper alimentadas en cuanto a información. Hay otro ejemplo que también me gusta traer como para tener idea de la potencia que tiene en cuanto a imaginación. Una computadora, en un grupo de científicos, de licencia artificial, le programa para generar vacunas, vacunas como para salvar diferentes enfermedades. ¿Cuáles son los casos, los síntomas, toda la información que le alimenta? Y de forma errónea, uno de los científicos que estaban allí programando la computadora, alimentándola, le puso que fuera venenoso. Y la computadora lo dejaron procesando, al otro día de la mañana, cuando vuelven los científicos, se encuentran con millones de sustancias que la computadora generó en su forma química para matar al ser humano. Súper potente. Generó cuestiones, como así la pudo haber hecho para sanar enfermedades, creó venenos con una potencia que no se conoce. Esa es la potencia que tenemos. Y es cierto, la humanidad fue viviendo cambios. Apareció la radio, cuando apareció la televisión, cuando apareció internet. Y como recién decía Andrés, el tema es que ahora lo que estamos viviendo nunca antes lo vivimos. Claro, es un ser superior en algún punto. Por supuesto, no le vamos a poner una leidad. ¿Y las emociones? Todo se va a poder reempezar, me parece que... Porque es un... Para que se entienda más o menos, es emular el cerebro humano en una máquina. Imagina, es aprender el lenguaje de la computadora, básicamente, y no programación, sino de lo único que puedo hablar con la computadora. Perdón, así como me están hablando de construcción, a mí me genera miedo de qué cerebro vamos a imitar, y si no generamos la destrucción también. Todo está abierto. Acá tenemos que tener en cuenta, creo yo, dos cuestiones. Agarrás el cerebro de uno del Hezbollah de Hamas y estamos hechos perchas. Ni siquiera. Agarrás todos los cerebros, de todo lo que vos quieras, los ponés todos a trabajar en el mismo cerebro. Es mucho más... Nosotros, desde nuestro punto de vista, vemos en la parte de educación, en comunicación, vemos que la gente se pasa cada vez más tiempo en las redes sociales, saltando de un lado para otro, con pérdidas de la concentración, con falta de sobreestímulos. Y la gente cada vez está, perdón, pero cada vez más idiota en el sentido de estar frente a un dispositivo, teléfono, pantalla, internet, computadora. Y por el otro lado, tenemos a este tipo de tecnología que avanza como una inteligencia que no se conoce. Que absorbe también toda esta información, todo este comportamiento de las personas también, claro. Exacto. Y esa era una de las recomendaciones para los que por ahí se descargan el BIN, que es por el lado del buscador que trae Microsoft, para cerrarlo al teléfono, para probar el chat CPT4, que en realidad es pago, pero se lo puede probar de forma libre, utilizando este buscador BIN, que no provea la información que pueda ser comprometida. Por ejemplo, password, datos, porque esos datos van derecho al cerebro. Ahora, Alejandro, Alejandro, vos en tu día diaria, ¿cuánto usaste inteligencia artificial? Esa es otra de las cosas también, viene muy bien la pregunta, porque uno no tiene que cerrarse al no utilizar la inteligencia artificial. Por un lado, no es que nos van a desplazar la semana que viene o en cinco años, es una herramienta, es una herramienta bárbara que sirve para algunas cuestiones, sirve para generar textos, no sé, uno tiene que crear una historia, en realidad, la inteligencia artificial, tal vez por ahí se puede crear toda la historia con lujo de detalles, pero la tiene que usar de forma creativa, como para decir, estoy nublado, no se me ocurre qué idea, no se me ocurre qué generar, como para que impacte, bueno, entonces puede ir y le pide algunas pistas, como para que, no que me arme toda la historia. Con los chicos teníamos las cuestiones, hasta hace algunos años, le pedían un trabajo, de lo que sea, y iban, lo buscaban en internet, le eximilaban todo, lo imprimían, le ponían el nombre y presentaban. Hoy por hoy, para los docentes, eso es muy difícil, porque ya no existe lo que genera la inteligencia artificial. Damos un informe de cómo San Martín cruzó los andos, con lujo de detalles, en primera persona, desde el punto de vista de uno que iba a caballo, te crea, te recrea la historia, entonces, corregir eso es también muy difícil, entonces tenemos que tratar de utilizar esta herramienta, reaprender, para poder utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor y no quedar fuera de, no sé si es una moda, pero no quedar fuera de lo que el mundo está empezando a utilizar. Ahora Alejandro, sí, pero en tu día a día, vos por ejemplo, porque vamos a hacer una breve encuesta acá, somos cinco o seis personas acá, vos escuchás, usás, digamos, la inteligencia artificial en el día a día, o en algún momento de tu día, usás? Ahora, te hablo ahora ya. Sí, 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 lo uso para generar ideas de contenidos, ideas de nuevos trabajos prácticos en el caso de la universidad, generar trabajos que sean motivadores, no ir, por ejemplo, a copiar una planificación de años anteriores. Pero ¿sabes por qué te pregunto, Alejandro? Porque para darse cuenta de que no es algo que está viniendo, sino es algo que ya lo estamos utilizando, o sea, ya está inmerso. Pagarla no con una aplicación. En el último año del trabajo donde yo estoy, que incluye, por supuesto, la radio, se utiliza y bastante, te voy a decir. Sí, 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 sí. Bueno, después la resolución del problema en cuanto a programación, en cuanto a dudas, antes uno iba a buscar un manual, lo encontraba en el manual, lo buscaba en internet, y se pasaba un tiempo buscando aquí, o le tirás el problema, le decís, mira, tengo tal lenguaje de promoción, estoy trabajando con javascript, estoy trabajando con PHP, tengo este ejemplo de código y no funciona. Te voy a dar un ejemplo, Ale, a nosotros nos llegan, por ejemplo, las gasetillas de prensa, larguísimas, ocho párrafos, recontra largo, uno dice, hay necesidad, bueno, va toda inteligencia artificial, explícamele, decían un párrafo, y te explica toda la gasetilla. Ya no están laburando ustedes, están ganando su suelda, le voy a dar otro ejemplo, en realidad, los mensajes, hay mucho más, ahí llega mensaje de texto acá al programa, un montón de mensajes llegan al mensajero, muchas veces los mensajes son inentendibles, porque bueno, no todos tienen una gramática hermosa, pasamos por inteligencia artificial, y los mensajes son legibles al aire, de repente, por dar un ejemplo mínimo, por ejemplo, en el caso de, tenés videos en YouTube que duran dos horas, hacerme un resumen, hacerme un resumen de un PDF, hacerme un resumen de lo que se te ocurra, en tantas líneas, y te lo armas. Alejandro, muchas gracias por este contacto, interesante como para seguir conversando, pero nuestra inteligencia artificial nos dice que está la tanda, y que de eso vivimos. hay que hacer de caso, que tengan un abrazo grande, chau, maquí de la tecnología de la información, docente de la Universidad Nacional del Nordeste, más el tecnólogo Andrés Romero, hasta las manos, muy tecnólogo, hasta las manos estamos, tenemos que comer. Yo voy a empezar a vender los chivos de otra manera, que la inteligencia artificial no pueda. Un día este cuadradito que ven acá, va a estar, vaya uno a saber qué. ¿Somos nosotros o no? Claro, hay que ver. ¿Es Marcel el que está acá? ¿Será Gaúna el que manda la tanda? ¿Será Gaúna el que manda la tanda? Probemos. Mándale. Se bloqueó. LT7